Aquí estamos compasiendo con los temas sabrosones, sigásela pasando bonito, divirtiéndose grande en esta bonita velada musical. Aquí está la música como siempre para ustedes, del pueblo y para el pueblo, Hugo Ruiz, el Bebé. Vamos a ver, vamos a ver, de ese lado. Bueno, de Rigo, órale, ahorita no la echamos. Aquí está, vamos a comenzar el disco número 2, grabado en 1999, La Indecita, dice. La Indecita, dice. La Indecita, dice. La Indecita, dice. Cuando me venía en mi despedida yo le di un beso Le di que yo regreso porque te quiero de grita mía Cuando me venía en mi despedida yo le di un beso Le di que yo regreso porque te quiero de grita mía Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me mandan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me mandan rencor Yo le di que sí, yo le di que sí De mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz Yo le di que sí, yo le di que sí De mi tierra mexicana, una venezolana también puede ser feliz Y muévale sabroso Ay, 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 ay Sí, 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 sí A huevo al final ¡Vaya! 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 ¡Dale los abrazos! ¡Pare! ¡Vaya! ¡Fruste la licenciado! ¡Suelta la suelta! ¡Suelta la suelta la que se defienda! ¡Suelta la suelta! ¡Suelta la suelta! ¡Suelta la suelta la suelta! ¡El Orgullo de Veracruz! ¡Suelta la suelta! 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 ¡Suelta la suel ¡Gracias! ¡Acero baila por toda la zona de Veracruz, 50% de Santa Yucca, Guajutla! ¡En Pol! Amigos de Álamos, Cero Azul, Justa de Costa Rica. ¡Saludos! ¡Aire! ¡Ya se cansaron! ¡Aquí no va! 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 ¡Hola, bebé! ¡Estamos un placer, con mucho gusto a la Inesita! ¡Para todos nuestros amigos! ¡Están viendo todos los temas que dormís! ¡Vamos a comenzar! ¡Ya se cansaron! ¡Para todos los enamorados! ¿Dónde están? ¡Vamos a continuar con el ambiente! ¡Saluditos a todos ustedes, amigos! ¡Tenemos reportitos! ¡A mis amigos que nos acompañan de Tuxpan! ¡Saludos! ¡Aquí está la música de Hugo Ruiz! ¡Complaciendo! ¡Tenemos reportitos! ¡A todos ustedes los saludamos! ¡Esperamos que se la pase bonito! ¡Ánimo! ¡Aquí está la música de Hugo Ruiz! ¡El auténtico original! ¡Máne, amigo! ¡Máne! ¡Máne! ¡Máne!